Bendigamos su vida y su ejemplo, veneremos la escuela que es templo, donde oficia negado el maestro. Buenos días, mi nombre es Axel Ochoa y vengo en representación de Sectorado. Y vengo a dedicarle un poema bien especial a mi maestra Carmen Avendaño. A ti querida maestra, de obediencia y respeto. Maestra depositadora del saber y de ciencia, gracias por tu apoyo, por tu paciencia y tu forma de enseñar. Merece el premio a la excelencia. Maestra, solo el tiempo revela el fruto del saber, cada esfuerzo, cada preparación, todo el tiempo dedicado en nuestro favor. Gracias. Bendigamos su vida y su ejemplo, veneremos la escuela que es templo, donde oficia negado el maestro.